de este lunes 27 de agosto que nos ha dejado los siguientes titulares la asociación de vecinos verde y blanca del saladillo reclama más presencia policial ante un nuevo tiroteo registrado ayer domingo en la barriada desde el colectivo señalan que es necesario que los responsables políticos tengan voluntad y ganas de trabajar por la seguridad ciudadana con más recursos humanos y materiales el presidente del consorcio de bomberos de la provincia de cádiz francisco vaca y el alcalde de algeciras jose ignacio landa luce han firmado un acuerdo de colaboración para la elaboración de informes técnicos previos a las concesiones de licencias de obra primera ocupación y actividad el objetivo del ayuntamiento es fomentar la actividad económica y potenciar la generación de empleo el consistorio ha retirado ya más de 10.000 kilos de alga invasora en las playas de la ciudad y los trabajos continúan el alcalde y senador va a preguntar en la cámara alta si el gobierno tiene alguna medida para solucionar este problema en la bahía de algeciras el presidente del consorcio de bomberos de la provincia de cádiz francisco vaca y el alcalde de la ciudad jose nación andaluce han firmado un acuerdo de colaboración para la elaboración de informes técnicos previos a las concesiones de licencia de obra primera ocupación y actividad el objetivo del ayuntamiento es fomentar la actividad económica y potenciar la generación de empleo según la ley de gestión de emergencias de andalucía el servicio de prevención extinción de incendios y salvamentos es el competente para la inspección informe de las condiciones de protección contra incendios en los edificios y su entorno a partir de este acuerdo el área de urbanismo del ayuntamiento de algeciras se hará cargo de esta tarea en aquellos proyectos de menor envergadura mientras que el consorcio provincial de bomberos continuará desarrollando esta labor en el resto una medida que permita al ayuntamiento generar las condiciones óptimas para que estas licencias sean más ágiles según ha señalado el alcalde jose nación andaluce el objetivo es intentar que los necesarios trámites burocráticos sean lo más sencillos y ágiles posibles para que no frenen a los posibles emprendedores e inversores que puedan llegar algeciras esto lo que va a hacer es dar un dinamismo muy importante muy importante a la gestión municipal de tal manera que podamos responder con agilidad y con prontitud a la solitud de licencias de obras de licencia de primera ocupación es decir al dinamismo que se genera desde urbanismo y la verdad casi la respuesta ha sido muy rápida del 13 de junio el día 20 mandamos el borrador nuestro han mantenido contacto tanto los diferentes departamentos y estamos en agosto en un mes de vacaciones y aquí estamos firmando este acuerdo que va a ser un revulsivo para el ayuntamiento de algeciras y por supuesto para el consorcio durante el año 2017 de los 1500 informes que redactó el consorcio provincial de bomberos 800 fueron de algeciras frente a los 200 de la bahía de cádiz el alcalde jose nación andalucía ha remitido una nueva carta a la presidenta de la junta andalucía en ella le pide información sobre los últimos episodios de contaminación atmosférica registrado en la ciudad y colaboración el primer edil de la ciudad jose ignacio el andaluce le ha pedido a la presidenta de la junta de andalucía susana díaz colaboración para poder atajar el problema de la contaminación atmosférica en el marco de sus competencias el andaluce le ha recordado que en los últimos días se han vuelto a registrar subidas en los indicadores que señalan la mala calidad del aire que respiran los algecireños en concreto se ha producido un incremento en la acumulación de contaminantes pm 10 entre los que se encuentran las cenizas el hollín o partículas metálicas en suspensión con 101 puntos sobre un máximo de 125 el alcalde le ha pedido a la presidenta que informe sobre las posibles causas de estas emisiones en el ámbito de sus competencias la teniente alcalde y consejera delegada de malgés a eva pajares ha informado esa mañana de que las obras que se están ejecutando en la fuente de la rotonda del varadero continúan avanzando a buen ritmo por lo que serán concluidas en las próximas semanas cabe recordar que desde malgés a se está llevando a cabo un proyecto de rehabilitación de las fuentes ornamentales de la ciudad dentro de este proyecto destaca económicamente la reparación de la fuente del varadero con un presupuesto de cerca de 100 mil euros este incluye la restauración del vaso circular y su tratamiento con productos impermeabilizantes y el sellado de la torre central tras el traslado de la estatua de paco de lucía al acceso central al puerto además implica la reposición de las luminarias para dotar de luz a los chorros según el diseño original de la fuente y la instalación de un nuevo cuadro eléctrico para bombas e iluminación se realiza una nueva cometida desde el cuadro hasta la fuente que incluye los transformadores que se han retirado de la arqueta enterrada en la que se encontraban asimismo la reparación contempla la instalación de un anemómetro para el control de derrames en caso de fuerte viento la reposición de las bombas que faltan la instalación de un sistema de llenado automático para mantener el nivel de agua constante en la fuente compensando las pérdidas por evaporación y la construcción de un pequeño nuevo monolito para la instalación de sistemas de cloración del agua de la fuente según las exigencias sanitarias así pajares ha explicado que ha concluido la pintura integral de la fuente y que le toca el turno a los electricistas lo que permitirá volver a tener en funcionamiento la fuente en las próximas semanas para la concejal se volverá a dar esplendor a la entrada sur de al que ciras y uno de los principales nexos de unión entre las distintas barriadas de esta zona de la ciudad el ayuntamiento está trabajando desde el pasado miércoles en la retirada de algas invasoras de las playas de al que ciras especialmente en getares en el chinarral y la zona de la concha que son las más afectadas hasta el momento se han retirado ya 10.000 más de 10.000 kilos y los trabajos continúan desde el pasado miércoles urbaser la empresa concesionaria del servicio de limpieza de playas está llevando a cabo la retirada de algas que continúan llegando a las orillas de las playas algecireñas a causa del mar de fondo que produce el viento de levante que está azotando nuestra ciudad entre las zonas más afectadas se encuentra la playa de getares y el chinarral en la cual ya está trabajando la empresa concesionaria en la retirada de la totalidad de las algas que en su orilla se encuentran así como en la zona de la concha en el rinconcillo el alcalde de la ciudad destacado que han sido ya más de 10.000 kilos de algas las que han sido retiradas del litoral algecireño y dada la previsión de que sigan llegando este dispositivo ha sido reforzado para que estas algas sean retiradas la mayor brevedad posible y así los algecireños puedan disfrutar de la playa el alcalde ha informado además de que estos abajos de retirada de algas están siendo especialmente complicados en diferentes zonas especialmente en la playa de getares ya que en la zona como conocida como los delfines y donde se encuentra la patela las lapas esos abajos no pueden ser realizados con maquinaria ya que al acceder con estas a esa zona se estaría cometiendo un delito medioambiental ya que se trata de un espacio natural protegido por lo que estas tareas se intentarán realizar de manera manual por último el andaluz se ha pedido comprensión a los ciudadanos en este asunto en el cual se está trabajando a diario y desde primeras horas de la mañana para que las playas se encuentren en óptimas condiciones para que los usuarios de las mismas puedan disfrutar de ellas la andaluce pedirán el senado soluciones para acabar con estas algas invasoras para el senador el gobierno debe estudiar junto con expertos dirección del parque natural ecologistas que debe hacerse para evitar el aumento de esas plantas marinas y el daño que realizan el senador y presidente del partido popular de algeciras josé ignacio landaluce preguntará en la cámara alta si el gobierno tiene previsto adoptar alguna medida para frenar a la alga invasora ésta se ha instalado en la bahía y según ha explicado el andaluce amenaza un ecosistema submarino protegido que se enclava en el parque natural del estrecho dentro de la única reserva de la biosfera intercontinental el también alcalde de algeciras le pedirá al ministerio de transición ecológica que estudie este problema medioambiental para ello demanda que expertos dirección del parque natural y ecologistas acuerden que debe hacerse para evitar la proliferación de las algas y que el daño medioambiental sea mayor la andaluce ha subrayado que los ayuntamientos de la bahía son los que están retirando los restos de las algas para mitigar tanto el perjuicio al ecosistema como las molestias a los bañistas sin embargo para la solución del problema ve necesario una acción conjunta del gobierno de españa con la junta de andalucía y el ayuntamiento ya iniciado los trámites para que algeciras pueda contar con una playa en la que poder acudir con nuestros animales con los perros sería 100 metros en la playa de la concha el ayuntamiento ha remitido ya la información a la junta de andalucía que es la entidad responsable en decidir si es posible hacerse y de qué manera el primer edil ha explicado que el consistorio ante la creciente demanda por parte de la ciudadanía algecireña de contar con este recurso ha remitido un escrito a la consejería de medio ambiente y ordenación del territorio de la junta de andalucía a fin de que emita un informe de viabilidad sobre la propuesta municipal planteada y en su caso los requisitos necesarios para ejecutar este proyecto lo que el ayuntamiento propone es acotar una zona de aproximadamente 100 metros de longitud en la playa de la concha en el extremo sur del rinconcillo y junto al espigón existente bajo el puente del acceso sur a las instalaciones portuarias la andaluce destaca que desde que el equipo de gobierno comenzó a trabajar tras recibir la confianza de los ciudadanos hace más de siete años siempre se han caracterizado por atender las peticiones y demandas que los colectivos han planteado y contar con una playa adaptada para los perros puede hacer uso de ellas es totalmente de recibo según la andaluce algeciras se situará en el reducido grupo de ciudades que cuentan con este equipamiento vecinos del saladillo reclaman más presencia policial ante un nuevo tiroteo registrado ayer domingo en una calle de esa barria de alquecereña una reivindicación que parte de la asociación de vecinos verde y blanca del barrio del saladillo en un comunicado la asociación de vecinos ha señalado que otra vez hay tiros en el saladillo por lo que una vez más preocupación y miedo entre los vecinos por lo que está sucediendo en sus calles para el colectivo vecinal este tipo de sucesos da la razón a las asociaciones colectivos comunidades de propietarios y vecinos de la necesidad de contar con más presencia de cuerpos policiales y la ubicación de una policía de barrio en la zona sur en el comunicado los vecinos reclaman mayor seguridad en las calles para su familia a la hora de pasear ir de compras al colegio y a otros lugares y para ello apuntan es necesario que los responsables políticos tengan voluntad y ganas de trabajar por la seguridad ciudadana con más recursos humanos y materiales para buscar una solución posible a este tipo de tristes episodios califican la obra civil ha detenido en algeciras a un conductor tras huir de un control de alcoholemia y accedentar su vehículo en la barriada del saladillo el detenido ha sido condenado por delitos contra la seguridad vial y está pendiente de su ingreso en prisión los hechos se produjeron el pasado 29 de julio en un punto de verificación de alcoholemia desplegado por componentes del destacamiento de tráfico de algeciras en la nacional 340 en dicho control se le dio el alto a un vehículo que hizo caso omiso a las señales de detención y emprendió la huida en sentido algeciras poniendo en grave riesgo la vida de los guardias civiles quienes tuvieron que esquivarlo para evitar ser atropellados en su vida el conductor del vehículo fugado puso en grave peligro la vida del resto de usuarios de la vía debido a su forma de conducir temeraria circulando a gran velocidad invadiendo los carriles reservados al sentido contrario en zonas de reducida visibilidad también arremetió contra la integridad física del motorista de la guardia civil que le seguía contra quien trató de colisionar para hacerle caer realizando giros bruscos y violentos con el vehículo el conductor continuó su huida en sentido puerto de algeciras pero giró hacia el saladillo perdió el control del vehículo y chocó contra un bordillo elevado junto a él viajaban tres amigos que fueron identificados consultada la jefatura provincial de tráfico de cádiz se verificó que el titular del vehículo era la madre del conductor y que éste había perdido la vigencia de su permiso de conducir por la pérdida total de puntos las pruebas de detección alcoholemia que se le practicaron al detenido arrojaron un resultado positivo en alcohol de los hechos se instruyeron las correspondientes diligencias policiales por delitos contra la seguridad vial así como por un delito atentado resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad las cuales fueron puestas a disposición del titular de juzgado de insucción número 3 de algeciras y agentes de la policía local han recuperado una motocicleta que había sido sustraída esta semana en la ciudad y que además fue objeto de un burdo en tanto de falsificación en su placa de matrícula trasera mediante la utilización de cinta aislante de color negro los hechos se produjeron después de que la agotación de un vehículo radiopatrulla que estaba realizando sus funciones en la bajadilla se percatase de que en la confluencia de las calles huesca y albacete estaba estacionada una moto cuya placa de matrícula había sido claramente manipulada tras comprobar que se había añadido a la efe original un trozo de cinta aislante y que lo mismo se había hecho con el número uno para convertirlo en un siete vieron asimismo que la motocicleta figuraba como sustraída por lo que fue recuperada y entregada a su legítimo propietario tras acreditar este su titularidad y dentro de la campaña que la policía local de algeciras viene desarrollando durante las últimas semanas para vigilar el cumplimiento de las ordenanzas municipales de limpieza y evitar que se produzcan actos vandálicos agentes del cuerpo han denunciado administrativamente un establecimiento de ocio de la ciudad cuyo responsable fue localizado en el centro urbano repartiendo folletos promocionales sin tener autorización para ello y arrojarlos asimismo a la vía pública los policías actuantes se encontraron al encargado del local cuando ya había depositado lo que se conocen como flyers en las calles pablo mayallo plaza alta cristóbal colón y general castaños arrojando varias de ellas a la vía pública por lo que se considera que estaba realizando labores de publicidad exterior sin contar con ningún tipo de autorización para ello desde el consistorio algecireño se hace un llamamiento a la colaboración no sólo de los ciudadanos en general sino también de los establecimientos comerciales y hosteleros para que entre todos se puedan corregir ciertos comportamientos incívicos que además de generar molestias para todos conllevan perjuicios para la imagen de la ciudad la asociación de mujeres progresistas victoria que han convocado para mañana una nueva concentración de carácter silencioso contra la violencia de género la movilización se realiza el último martes de cada mes para promover de esta forma la mayor asistencia por parte de la población será las 12 del mediodía en la plaza alta de alqueciras y la convocatoria es extensiva a todos los ciudadanos que deseen hacer pública su repulsa contra esta lacra social y niña pastoria actuará en algeciras el próximo 11 de octubre la cantante de san fernando presentará en la ciudad su último disco bajo tus alas esta mañana se ha presentado el cartel anunciador de esta cita musical la cantante isleña niña pastoria ofrecerá el próximo 11 de octubre un concierto en la plaza de toros de algeciras el alcalde de la ciudad josé nació landa luce ha presentado esta mañana el cartel anunciador del evento junto con la delegada de feria y fiestas juana cid y josé luís lara en representación de ml eventos pastori presentará en la ciudad su disco bajo tus alas el primer edil ha destacado la buena acogida que está teniendo este trabajo y su presencia en el quinto encuentro internacional de guitarra paco de lucía de nuevo tiene algeciras la posibilidad de disfrutar con niña pastori ya estuvo cuando hicimos el concierto internacional de guitarra paco de lucía vuelve de nuevo está triunfando en el panorama nacional yo creo que va a ser el concierto del verano porque aquí con esta climatología lógicamente la podemos alargar un poquito más y agradecido al empresario su apuesta por algeciras mientras que lara ha dado las gracias por la colaboración del ayuntamiento además ha adelantado un precio especial para las primeras 500 entradas para este concierto que forma parte de la gira nacional del artista es el concierto con más entradas agotadas que ha habido en este año y bueno pues aquí lo tenemos en algeciras además vamos a hacer una apuesta va a ser el concierto donde va a costar la entrada más barata vamos a poner 500 a 24 euros y luego pasarán a 29 pero bueno queremos invitar a todo el campo de libertad porque es muy importante este concierto y creemos que que se puede llenar y que va a disfrutar todo el mundo las entradas podrán adquirirse en algeciras en discos grammy y en la línea en bazar bartolo y ahora pasamos a este bloque de breves que informan de las convivencias veladas y actividades culturales y de ocio que se han celebrado este fin de semana la asociación de vecinos de san josé artesano ha recuperado su velada tras 20 años sin celebrarse la cita se celebró este viernes y contó con la coronación de las reinas infantil y juvenil candela padilla y zahira arbeloa la elección tanto de las reinas como de las damas se hizo por un sorteo durante la velada en ella también se le entregó un reconocimiento a luis un city antiguo director del colegio mediterráneo por toda una vida dedicada a la docencia la actividad contó con la colaboración del ayuntamiento de algeciras de la coordinadora solidaria y de animagic también el viernes la asociación de vecinos de la casita de las palomas de san bernabé organizó un pasacalles infantil por las calles del barrio el grupo johnny mon y de selenitis se encargaron de animar la convivencia mientras que en pastores la peña latinaja celebró su velada con la actuación del cantante algecireño salvador barberán la undécima edición del festival noche flamenca organizado por asociación la unión del cobre abrió el viernes las tradicionales fiestas de san agustín éstas se celebraron el sábado y el domingo en la barriada la cita flamenca contó con la actuación de más de 12 artistas entre los que se encontraban los algecireños antonio argüeso y maría delgado el sábado el club deportivo el caballo llevó a cabo su segundo concurso de aficionados de doma vaquera virgen de la palma la inscripción fue gratuita y se entregaron premios de hasta 400 euros en metálicos para los ganadores además de distinciones a la mejor parada raya y mejor media al paso también el sábado andrés holaegui dio un concierto en alcultura en el que presentó su disco espíritu salvaje el famoso guitarrista de la mítica banda de rock andaluz guadalquivir presentó un disco de jazz fusión con toques andaluces el algeciras ganó por la mínima en la primera jornada de liga en el estadio nuevo mirador ante el es y jabalón pie los albisrojos marcaron en el minuto 79 de penalti y supieron mantener con 10 jugadores el 1-0 que los coloca entre los siete equipos que en este arranque liguero ganaron sus partidos entre ellos el gerena rival de los de javi viso el próximo domingo en la jornada material los albisrojos se reencontraron con su público en el estreno liguero casi 2.500 personas en el estadio el equipo salió con ganas de agradar a su afición pero no lograron el juego deseado los primeros compases los visitantes llevaban la batuta y josé lu estuvo a punto de adelantar a los de david páez en el 26 arón en el 27 recibió la primera tarjeta y en el 30 la segunda cartulina con una entrada a destiempo que dejaba con 10 a los suyos que tuvieron que trabajar con uno menos durante 60 minutos que restaban en el 33 romero sacó una mano que salvó a su equipo de encajar el primero del partido en el 35 otro balón al travesaño de los astigitanos y en el 43 nuevo balón al larguero la fortuna se alió del lado local que tras el descanso encontró su oportunidad a base de entrega en el 77 antoñito en el área era cazado se señala penalti que el canario al epipo transformó para el definitivo 1-0 el écija balompié buscó el empate en el 82 con este disparo de marrufo satisfacción en el cuerpo técnico por este resultado que anima a encarar una difícil temporada en la que 22 equipos luchan por cuatro plazas que permitan soñar con el ascenso de categoría David Pérez lamentó las oportunidades desaprovechadas por su equipo en la primera parte para el técnico visitante su equipo mereció mayor premio javi viso técnico el virrojo reconoció que su equipo sufrió en el primer tiempo pero gracias a que se vistieron el mono de trabajo pudieron sacar un partido que se puso muy cuesta arriba yo se lo he dicho ahora en el vestuario los jugadores esto acaba de empezar me quedo con los primeros 45 minutos y 15 minutos de la segunda parte porque han hecho un buen partido es cierto que 11 contra 11 creo que hemos sido mejores y hemos generado mucho hemos tenido mucha profundidad un buen ritmo de balón pero sí que es cierto que la segunda parte también les he dicho que tenemos que mejorar muchas cosas porque nos hemos precipitado y el rival juega muchos minutos con uno menos y no podemos permitir que nos gane sea un penalti dudoso sea como sea pero no podemos permitir eso hemos tenido mucha fortuna en la primera parte el equipo salió muy nervioso al principio no ha estado seguro con la salida de balón se ha encontrado un poco incómodo un equipo muy bueno el exija me ha gustado muchísimo y bueno el problema que hemos tenido ahí un poco que nos hemos desdibujado en el minuto 30 arón sale por doble amarilla prácticamente en cinco minutos amarilla y nos hemos tenido que posicionar ponernos el mono de trabajo y ya currar la segunda parte creo que han salido con la idea muy clara hemos buscado ganar el partido incluso con 10 y ellos han confiado en ellos mismos y han sacado el partido hacia adelante la jornada de ayer sirvió para demostrar que la alquicera tiene una afición de superior categoría y que se crece ante las adversidades como ocurrió en el partido anteléfica los alberrojos jugaron una hora con 10 en el campo pero encontraron el aliento incansable de una afición a la que javier uso dedicó la victoria a la ficción que ha estado de días yo creo que nos ha dado ese impulso que necesitábamos el partido lo hemos ganado gracias a ellos y el partido son de los jugadores y de la afición eso no no quiero que me lo quite nadie y por eso quería empezar con esto quería agradecer a tanto a jugadores como como la afición el el haber conseguido estos tres puntos tan difíciles aquí hoy y en el pabellón ciudad de alqueciras doctor juan carlos mateo el teniente alcalde delegado de deportes y juventud javier rodríguez ros casuró el cuarto turno del campus multideportes en el que han participado 200 niños con edades comprendidas entre los 4 y los 14 años distribuidos en 17 grupos los alumnos han realizado un baile de clausura y han recibido sus diplomas este año como novedad se ha apostado por deportes alternativos para completar las actividades juegos y deportes básicos que se llevan a cabo en cada edición igualmente realizado excursiones al parque acuático bahía par y a la playa del rinconcillo que constituyen algunas de las actividades estrellas junto con la visita del camión de los helados la fiesta del agua y los castillos acuáticos y terrestres una de las novedades que ha tenido una gran aceptación ha sido la fiesta del color los representantes municipales tuvieron palabras de agradecimiento para los padres de los niños participantes especialmente por la confianza mostrada en esta oferta municipal y en los distintos monitores encargados del campus multideportes es una necesidad para la familia tener un lugar donde ubicar a esos niños mientras que en vacaciones mientras que los padres estamos trabajando la verdad que es una constitución administrativa que tenemos que agradecer el enorme esfuerzo la voluntad y el gran trabajo que han realizado porque la verdad es año tras año demuestran que el grado de satisfacción de los padres es muy alto el primer día de inscripciones se agotaron y había padres que me decían oye podemos reservar ya para el año que viene vamos a ir poco a poco pero la verdad quiero felicitar por el gran trabajo desarrollado a los concesionarios y a cada uno de los monitores por el gran trabajo que ha realizado en este gran año 2018 y eso todo momento muchas gracias como siempre por habernos acompañado que pasen un feliz día y y y y y y